Bienvenidos a la quinta semana de clase del curso de metodología de la investigación. En esta sesión vamos a ver el marco teórico y las hipótesis en el proyecto de investigación. El propósito de la tercera unidad es la elaboración del marco teórico de su investigación, considerando los antecedentes nacionales e internacionales, la teoría en relación al tema, además de trabajar la operacionalización de las variables de su trabajo de investigación. Los contenidos temáticos son los siguientes. Definición de marco teórico, antecedentes del problema, revisión bibliográfica, bases teóricas, definición de términos básicos. Hoy vamos a ver qué es el marco teórico. El marco teórico es el compendio de antecedentes del problema que uno piensa abordar y luego resolver en el trabajo de investigación. Aquí deben presentarse otros estudios y trabajos de investigación o experiencias relacionadas con la investigación. Esto supone que el investigador debe efectuar una revisión de la literatura científica relacionada con el tema. Los antecedentes pueden organizarse en dos ámbitos, a nivel nacional e internacional. En nuestro caso, existe bibliografía, pero no lo suficiente con relación a países como México, Argentina, España, que sí tienen un avance o un desarrollo de investigación académica en nuestro ámbito mucho más elevado, mucho más profundo. En cambio, en nuestro caso, pues, faltan más bien estudios a nivel nacional. Lo cual puede ser favorable, dado que nosotros somos los que tenemos que comenzar la ardua tarea de investigar en las diferentes áreas. Ahora, puede ocurrir en algún tema específico que no, que nosotros tengamos más bibliografía. Pues entonces, se aprovecha toda esa bibliografía y sobre esa base comenzamos a trabajar. Siempre hay una, no solamente se refiere a bibliografías, por supuesto, como dice la definición, también se refiere a experiencias relacionadas, se refiere a, a lo mejor, aplicaciones de técnicas que puedan servirnos como base para lo que nosotros pensamos hacer, más aún si nuestra investigación es aplicada o piensa ser aplicada. Bases teóricas es muy diferente o está muy relacionado el concepto de bases teóricas con el concepto de el marco teórico, es decir, o de los antecedentes del problema que son la bibliografía, etc. En el caso de las bases teóricas, se refiere a teorías científicas que van a dar fundamento a la investigación que vamos a realizar. Cuando el estudio lo requiera, debe presentarse una exposición sintética de la teoría científica que da fundamento al trabajo, a nuestro trabajo de investigación. ¿Qué teoría científica o bajo qué teoría científica nos vamos a acoger o vamos a apoyarnos para hacer el desarrollo de nuestra investigación? Eso es algo muy importante. ¿Acaso vamos a ver o analizar la comunicación virtual mirando desde la perspectiva de la investigación de comunicación en Estados Unidos o desde la Escuela de Frankfurt, hay que ver bajo qué luz nos estamos abocando al estudio de ese ámbito dentro de nuestra especialidad? Solamente por citarles un ejemplo. Puede ser una teoría, dos, tres teorías. La exposición debe presentar la organización conceptual, los postulados, los principios y generalizaciones asumidas por la teoría. Uno tiene que elegir y ver cuál de ellas nos va a servir como base y luego para también aplicar algunos de sus principios en nuestra investigación. Tercer aspecto de marco teórico, definición de términos vascos. Todo trabajo de investigación requiere necesariamente definir los conceptos que van a intervenir en el trabajo de investigación. Términos, algunos técnicos, que a lo mejor tienen distinta significación, distintas connotaciones. Pues nosotros vamos a definir, por ejemplo, dentro del marco de la investigación en periodismo ambiental, existen dos términos que se suelen usar en la investigación. Algunos investigadores y periodistas hablan de periodismo ambiental y otros hablan de periodismo ecológico. E incluso ha habido un debate sobre cuál de los dos términos vendría a ser el estándar. Y se ha llegado a la conclusión de que en la práctica se usa más periodismo ambiental que ecológico. Porque dicen que el término ecológico connota una alta significación política o ideológica que, bueno, lo ambiental quiere rebasar los límites de algo así, ¿no? Entonces, se elige. Para mi investigación yo voy a llamar periodismo ambiental y hago referencia que cuando digo ambiental también me estoy refiriendo al ecológico. Entonces, ya las personas saben desde el principio qué términos yo voy a usar haciendo referencia a qué conceptos. Todo trabajo de investigación, decíamos, requiere necesariamente definir los conceptos que van a intervenir en el trabajo de investigación y que son el punto de partida para la identificación de las variables. También hay una dificultad en el uso del estudio de las audiencias o receptores o consumidores, como los voy a llamar a lo largo de toda mi investigación. Audiencias, en general, se usa el término ya sea radio, prensa, televisión. Sobre todo cuando estamos hablando de investigación y comunicación. O a lo mejor lectores, si es que estoy usando solamente prensa, audiencias, y bueno, para radio, para televisión o telespectadores. Tengo que fijarme en los términos o el término que yo siempre voy a usar a lo largo de la investigación. Es bueno porque después ya la persona que va a estudiar es lo que hemos investigado, no se va a confundir ni se va a sentir en algún momento desorientado. Las definiciones del término pueden darse en dos niveles. Primero, definir el concepto en el sentido científico, tal como es compartido por toda una comunidad científica. Y en segundo lugar, definir operacionalmente los conceptos, haciendo uso, ya sea de la definición experimental, activa o estadística. Que era lo que les decía, ¿no? Primero, definir cómo la comunidad científica ha definido periodismo ecológico, ha definido periodismo ambiental. Y después, en segundo término, nosotros. El uso que vamos a hacer de esos dos términos o solamente de uno de ellos. Más ejemplos. La inteligencia puede definirse de tres maneras. Primera definición, como capacidad global de adaptación o equilibrio hacia el cual tienden todos los organismos. Según Piaget. O también otra definición, una segunda definición. Como el poder de dar respuestas nuevas frente a situaciones aparentemente novedosas. Y en tercer lugar, como el punto o rendimiento alcanzado por un niño en el test de matrices progresivas según Raben. O sea, si yo estoy haciendo un estudio psicológico en niños, entonces me va a servir más la tercera definición. Y cuando yo hable de inteligencia a lo largo de investigación, se va a entender que me estoy refiriendo a ese concepto. Y así sucesivamente, ¿no? Si a lo mejor me conviene mejor la segunda definición, el poder de dar respuestas nuevas frente a situaciones aparentemente novedosas. Si acaso estoy estudiando alguna técnica para resolver conflictos dentro de un ambiente empresarial, etc. Bueno, me sirve esa segunda definición. Bien, hoy hemos visto entonces la primera parte de este capítulo correspondiente a marco teórico. Las recomendaciones son que ustedes profundicen los conocimientos con la lectura de los links interesantes y bibliográficos del campus y comiencen ya a elaborar su marco teórico, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en esta tutoría. Gracias.